Lo que vamos a ver ahora es una volea con mucho slide y lo que yo voy a hacer en esta volea, en este caso, es quebrar un poquito la muñeca hacia adentro para cepillar bien la bola. Recuerden que el jugador, lo vamos a poner en una situación incómoda, que sería el jugador de dry, en este caso, cerraría el medio de la volea de revés y tiene que llegar muy exigido hacia una bola chiquita que va hacia la malla o la lámina. Entonces lo que el jugador tiene que entender es que por las paralelas no puede jugar en ese caso la pelota porque la red en las puntas está más alta. Entonces tiene que jugar con un muy buen ángulo y mucho efecto para complicar al rival. Ahí lo van a ver. Vamos chicos. Si quieres salir. También la hago. Cerrar la foto. Eso. Volve. Vale. Volve. Como yo te digo, parale. No va. Dale. Vale. Dos. Dale. Va. 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 Tres. Dale Dani. Va. Ahí. Cerrarlo más. Eso. Vale. Muchos nice. Lebrá un poquito la muñeca Dani. Va. Va. Bien. Bien. Ahora lo que quiero que hagas es que ponete en el centro. Ahora miramos ahí Dani. Ahora lo que van a hacer es la jugada real. Ya la transferimos. Entonces los jugadores ya van a hacer la volea de revés primero. ¿Sí? Entonces, volea de revés primero. Nos olvidamos el polio y después hago la jugada. ¿Sí? Seis golas cada uno. ¿Sí? Una, dos, tres, cuatro, cuatro. Seis gola de revés. Dale. Ahí está. Ahí está. Golela de revés. Ahí está. Golela de revés. Mostra. Va, Pacu. Guelazo. Vamos, Pacu. Eso. Chiquita. Eso. Llevan al alambre. Llevan al alambre. Llevan al alambre. Llevan al alambre. Eso. Dale. 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 Cambio. Vamos, volte. Eso. Golela de revés. Suave. Golela de revés. Alambre suave, eso, alambre, 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 cambio, descanso, bien, muy bien, espero que les haya gustado, es una variante más para poner las voleas chiquititas, con muchos likes y con un muy buen ángulo de velocidad de juego, gracias.